Hola, aquí estamos presentando, vamos a hablar de la presentación y del libro que hicimos Laura y yo, que se llama Oración a la Madre del Dulcísimo Corazón. Lo hacemos en el marco de Panorama, esta feria de galerías de arte, y estamos participando a través de Isidoro Nodo Bahía Blanca. Bueno, este es un libro que tuvo mucho tiempo de realización y lo pudimos editar a fines del 2019 y lo presentamos en un espacio muy especial que hay acá en Bahía Blanca que se llama Galpón Enciclopédico. La presentación fue una performer en la que participamos, además de, obviamente, nosotras, una gran cantidad de artistas y el público como parte también del evento. Bueno, no sé Laura si querés comentar algo del texto, del libro. Sí, bueno, esto que comentás de la presentación, después al final vamos a compartir algunas imágenes de esa presentación que fue muy hermosa y que fue el 23 de diciembre, 22 de diciembre de 2019. Pero yo quería empezar comentando que, si bien yo estoy en Coronel Dorrego, y bueno, vos Graciela estás en Bahía Blanca, pero las dos tenemos en común haber nacido aquí en Dorrego y hemos compartido varios trabajos de manera conjunta. desde mi parte que es el lenguaje poético, a través de la escritura, y bueno, y tu trabajo que es a través del lenguaje visual. Y este libro, Oración a la Madre del Dulcísimo Corazón, que ya muestro, que lo tengo acá, Nació, como dijiste vos, ¿no? Tuvo un largo proceso, en el 2009 yo volví a mi casa después de un periodo en que estaba, bueno, por el verano en otro lugar, y me encontré con una planta de sandía, y ese fue un poco el disparador de esta idea de, bueno... De agradecer. Exacto, de alguna oración, sí, de agradecimiento a esa bienvenida, y que tiene que ver con algunas cuestiones que nosotras hemos trabajado en relación a la naturaleza, a, bueno, a lo que vamos encontrando, ¿no? Y mirando en el camino, digamos. Y veníamos además de trabajar, estábamos trabajando en un proyecto que fue muy importante, un objeto pequeño, y de alguna manera sentimos que este otro trabajo, esta oración, de agradecimiento, era como, bueno, una buena compañía para ese otro trabajo que era diferente. No sé, porque salí por este lado, Graciela, pero bueno. Sí, sí, porque es parte de nuestro camino, nosotras venimos trabajando juntas muchos años, nos encontramos en este camino de la ser, y bueno, y seguimos, y vamos a seguir. Y realmente un objeto pequeño fue un libro muy importante para las dos, pero un libro de mucha densidad, un libro fuerte, difícil. Y bueno, esto es como, esto es como la contracara de alguna forma de ese libro, porque es un libro, es como un canto a la alegría, tiene toques de humor, tiene mucho color, es algo más vinculado a la felicidad de la naturaleza, ¿no? Sí, un poco eso fue, bueno, lo que disparó, y empezaron algunas conversaciones, recuerdo, entre nosotras, y en esas conversaciones empezó el deseo de armar algo juntas, yo empecé a escribir la oración, y también recordando las oraciones de los libros religiosos, de los libros de devoción, y un poco jugando con ese formato, fue saliendo el texto de la oración, del poema, y ahí empezó a aparecer en vos la imagen de la Virgen, ¿no? De una Virgen de la Sandía. Claro, una Virgen inventada, en realidad, porque es una Virgen que yo tomé, o sea, el trabajo, las ilustraciones son como collage muy barrocos, muy cargados, muy llenos de información, como son las oraciones, algunas oraciones, casi empalagosas, de tanta palabra, y tanta mayúscula, las oraciones religiosas. Y bueno, y la Virgen de la Sandía, en realidad, yo tomé la Virgen de Zapopán, de Guadalupe Posadas, y bueno, la tomé, y he sido muy irreverente con Guadalupe Posadas y la Virgen, pero bueno, me apropié de ella, y la arrodié de una cantidad de objetos vinculados a la sandía, a la naturaleza, a la abundancia, a la femineidad. Y en el medio, en estos diez años que duró el proceso hasta llegar al libro, pasaron varias cuestiones, ¿no? Pero una de las cosas que también nos derivó también, de alguna manera fue llevando un camino, fue todo lo relacionado justamente con lo femenino y con el feminismo, que también, bueno, es como otra, una militancia importante para nosotras, y entonces eso también se fue como incorporando a este proyecto. Y en algún momento, Graciela, vos hiciste el objeto, además de las imágenes que después vamos a mostrar, el objeto tridimensional. Sí, hice el altarcito con la Virgencita, también hice las estampitas, fue un envío a un salón de acá de Bahía Blanca, y tuvo un premio, que fue como una coronación simbólica de ese trabajo, pero además, bueno, pasaron cosas como graciosas, como que durante la exhibición, mucha gente dejaba moneditas en la sandía, en la imagen, y se llevaba una estampita. Entonces, bueno, fue como una cosa espontánea, inesperada, asombrosa, y graciosa también. Sí, y bueno, y de a poco, después teníamos el texto, vos trabajaste las imágenes, y estaba el deseo de hacer el libro, que fue como lo que logramos el año pasado, terminar el libro, donde están las imágenes y el texto completo, por supuesto. Y bueno, que además decidimos hacerlo a través de una edición, lo que se llama de autoras, sería, no de autor, sino de autoras, de autoras. Y bueno, no sé si querés contar algo en relación al proceso del libro, que veamos las imágenes. Bueno, yo diría que empecemos a ver las imágenes, así después nos queda tiempo para que se pueda ver el video, que es tan interesante. Bueno, voy a compartir. ¿Estás viendo ahí, Graciela? Bueno, esta es una, ahí está, estamos presentando, ¿no? A la imagen de la Virgen, a la Virgen de la Sandía. Con su mundo sandía sobre la cabeza, y su aureola de sandía. Oración a la Madre del Dulcísimo Corazón. Este es, ahí tenemos el objeto. Esta es una imagen del altarcito al que le hablábamos, el objeto tridimensional que contiene la Virgencita. Con sus pechos al aire, porque es como una Virgen de la Abundancia, entonces esos pechos que emanan jugo de sandía, digamos. Y también la idea del altar, un poco que venía de nuestra, también de nuestra infancia, podríamos decir, en la educación religiosa, ¿no? Que andaban esos altarcitos con una Virgen, recorriendo casa por casa, y un poco esto, recrea eso, ¿no? Esa costumbre de las Virgenes. Sí, sí, fuimos tomando esas costumbres del pueblo, y mi mamá, por ejemplo, hacía eso, y yo rezongaba mucho cuando la tenía que llevar a buscar la Virgen, o a llevar la Virgen a algún lado, bueno, era como una cosa que creo que todavía lo debe seguir siendo, bastante habitual. Y las imágenes, bueno, yo tengo que decir que, en realidad, la que tardó más en hacer el trabajo de creación fui yo, con las imágenes, y fue un trabajo lento, y de mucho volver y corregir, y volver y sacar, y volver y crear. Y este altarcito también, de alguna manera, fue así. En un principio no tenía la ureola, que tiene la parte superior, no tenía el dorado, bueno, ha ido como puliéndose, creciendo y madurando. Como fue lo que pasó. Como la sandía. Como la sandía. Hay que esperar que madure, así está bien dulce. Claro. Bueno, esta es la tapa del libro. La tapa del libro. Del libro, y abajo, el sello Objetos Menores, es el nombre que nosotros le pusimos a nuestra, comillas, editorial, a nuestro sello. Vamos a ver algunas de las, o sea, las imágenes más importantes del libro, en el libro hay una serie de otras pequeñas imágenes, que no las vamos a poder ver acá ahora. Y Graciela, ¿te parece que vayamos leyendo también? Leyendo, sí. Sí, lo querés leer vos, que sos la autora. Oración a la madre del dulcísimo corazón. Bellísima madre sandía, reina del verano, señora del mundo, mar del deseo, señora reina del tejido, enredado de los surcos. Madre del amor hermoso, madre creadora del vientre repartido, parolitos amarillos, lámparas rojas, madre reina del dulcísimo corazón. Rosa del mediodía ardiente de las abandonadas, rosa del agua desbordada del ocaso, rosa nocturna que enciende el amor con los dientes, rosa del cielo olvidada en la tierra, rosa de la fruta excesiva. Refugio de las silenciosas, dulce huésped de nuestros patios, alivio de las penas. Guárdanos en tu cuerpo, morada del sereno tenderse, guárdanos bajo el manto verde de tu gracia al sol, guárdanos en la delicia vegetal de tu alma, en el huevo que alumbra la vida. SANA NUESTRAS ENFERMEDADES, DOMA NUESTRA DUREZA, ENFERVORIZA LO QUE ESTÁ YERTO, guárdanos en tu eterna condición de cabeza, de niña, de hada, de paraguas. Madre estrella de la luz, madre estrella de la mañana, espejo de la perfumada carne del azúcar de les amantes, rueda sobre la tierra hasta llenarla de tu semilla oscura, rueda hasta que se haga el sol salvaje de la tarde. Mira con ojos de piedad nuestra condición vertical, nuestra violenta impaciencia, sedientas hijas del tiempo. cría otra vez nuestro corazón devastado por la aridez, rueda sobre nuestros días hasta encenderlos con tus siete dones. Bellísima madre sandía, apasionada flor de la dulce lengua, bésanos en la boca, ojalá. Ahí tenemos otra vez la imagen. Ojalá, el pañuelo verde. El pañuelito. Y de la sandía. Esa es la oración, esas son las imágenes, no sé Graciela si querés. Ay, acá están los libros. Aquí están los libros, que quien quiera nos lo puede pedir a través de nuestros contactos de Facebook, o de Instagram, o de Mercado Libre. Sí. Y si quieren, alguien tiene interés en adquirir el libro, ¿no? Exactamente. El libro no lo pudimos volver a presentar por la pandemia durante todo el año, como era nuestro proyecto. Sí, pero bueno. Ahí hay algunas de las imágenes, las hojas sueltas, de cómo se estaba haciendo el libro. Ahí también. Y bueno, esta es parte de cuando hicimos la presentación en Bahía Blanca, en el galpón enciclopédico, un lugar precioso. y bueno, ya casi un año, ¿no? Con el altar, el objeto. Ahí. Con una presentación que también tenía mucho que ver con la estética barroca del libro, y casi quiche. La Virgen entró en procesión y fue emplazada. Patricia Galassi nos estuvo acompañando, bueno, y todo un grupo de artistas de Bahía Blanca, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí el final de fiesta con... comiendo sandía. Sandía. Sandía consagrada por la... Claro. Por la sacerdotisa. Sí, por la sacerdotisa. Bueno, y ahora vamos a ver el video. Sí, con el video ya nos despedimos, nos podemos despedir ahora y dejamos... nos podemos... despedirámonos ahora y dejamos el video andando, así que bueno, nuevamente agradecer a Isidoro y... no sé, Laura, si querés decir algo. Sí, es lo mismo, agradecer a Isidoro, a Sonia, que siempre nos está ofreciendo estos espacios, hubiera sido hermoso y va a ser, seguramente, poder hacer una presentación en física, como se dice ahora, en físico, nuevamente del libro, pero bueno, mientras tanto, gracias por el espacio para poder compartir esto que... bueno, que hicimos esta oración a la madre del dulcísimo corazón. El dulcísimo corazón. Adiós. Bueno, adiós, lo dejamos con el video de la Perfo. ¡Gracias! 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 Cantemos la estrofa, ven con nosotres a caminar, Madre de Sandía, ven. Ven con nosotres a caminar, Madre de Sandía, ven. Dulce huésped de nuestros patios, alivio de las penas. Sana nuestras enfermedades, toma nuestras durezas, ven con nosotres a caminar, Madre de Sandía, ven. Ven con nosotres a caminar, Madre de Sandía, ven. Madre estrella de luz, Madre estrella de la luz, con camas hermanes, Madre estrella de la mañana, Madre estrella de la mañana, rosa del mediodía ardiente, rosa del mediodía ardiente, rosa del cielo unidad en la tierra, rosa del mediodía ardiente, rosa del mediodía ardiente, rosa del mediodía ardiente, y de rosa del mediodía. Madre reina del dulcísimo corazón, dulcísima Madre de Sandía, bésanos en la boca. Dulcísima Madre San María, bésanos en la boca ¡Conten, hermanes! Ven con nosotres a caminar, Madre San María, ven Ven con nosotres a caminar, Madre San María, ven ¡Una más! Ven con nosotres a caminar, Madre San María Ven con nosotres a caminar, Madre San María, ven ¡Una más, hermanes! Ven con nosotres a caminar, Madre San María, ven ¡Una más! A continuación procedemos a decir la oración completa que nos prepara para recibir el verano con todas las bendiciones de nuestra Madre del dulcísimo corazón Bellísima Madre San Día, Reina del Verano, Señora del Mundo, Mar del Deseo, Señora Reina del Tejido Enredado de los Surcos, Madre del Amor Hermoso, Madre Creadora del Vientre Reparatido, Farolitos Amarillos, Láparas Rojas, Madre Reina del Dulcísimo Corazón Rosa del Mediodía Rosa del Mediodía ardiente de las abandonadas, Rosa del agua desbordada del ocaso, Rosa nocturna que enciende el amor con los dientes, Rosa del cielo olvidada en la tierra, Rosa de la fruta Rosa del Mediodía excesiva, refugio de las silenciosas, dulce huésped de nuestros patios, alivio de las penas guárdanos en tu cuerpo morada del sereno tenderse, guárdanos bajo el manto verde de tu gracia al sol guárdanos en la delicia vegetal de tu alma, en el huevo que anumbra la vida sana nuestras enfermedades, doma nuestra dureza, enfermoriza lo que está cierto guárdanos en tu eterna condición de cabeza de niña, de hada de paraguas madre estrella de la luz, madre estrella de la mañana espejo de la perfumada carne, del azúcar de los amantes rueda sobre la tierra hasta llenarla de tu semilla oscura rueda hasta que se haga el sol salvaje de la tarde mira con ojos de piedad nuestra condición vertical nuestra violenta impaciencia, sedientas hijas del tiempo cría otra vez nuestro corazón devastado por la aridez rueda sobre nuestros días hasta encendernos con tus siete dones bellísima madre santía, apasionada flor de la dulce lengua bésanos en la boca, ojalá ojalá aplausos 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 abausos aplausos 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 pore encima lil lat aplausos lag ро gas Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Por Piche Magnoni, amigo de Coronel Dorrego, que en ese mismo mes de 2009 nos trajo de regalo una sandía, la abundancia de su corazón poético y libre. Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Por Mariana Sabatini, reina de la santa paciencia y el detalle, seguidora de la manchita invisible en el borde superior izquierdo en la bolsa. Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Por Renato Merlino y Gustavo Monacci, socios creadores del Templo de la Belleza y la Verdad, que la Virgen llene este alpón de bendiciones y óvolos que multipliquen el vino y el pan. Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Por Patricia Galassi, sacerdotisa mayor del inculto a la madre del dulcísimo corazón y su monaguille Morel, para que inflame sus espíritus generosos y agentes. Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Por los cofrades de la semilla oscura, las hermanas galponeras y los músicos consagrados. Por Brisey y el doctor Mux, dadores ocultos del sonido y la luz, para que la Virgen aligene sus pesares, multiplique sus alegrías y permita que las virtudes de sus almas alumbren y enfermoricen la ciudad. Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Por los burócratas responsables del lenguaje cultural, para que enciendan sus corazones devastados por la virés. Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Por Santa Cecilia Miconi, y todos quienes cumplen años hoy aquí, para que desde hoy y para siempre sean consagrados a la Virgen de la Sandía y protegidas por la abundancia de su sereno corazón. Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Y por todos los fieles reunidos en esta ceremonia, para que el 2020 y más, la Madre del Dulcísimo Corazón, encienda para nosotros cada día el sol salvaje del amor. Madre Sandía, escúchanos, ojalá. Hechas las ofrendas y consagraciones, invitamos a todos a acercarse a la mesa de las sandías, donde el crocofrade oscuro calará la sandía para llegar a su profundo corazón y comprobar su usura. Luego, la sacerdotisa repartirá el cuerpo y sangre de la Madre Sandía. Y después, bailaremos. Ven con nosotros a caminar, Madre Sandía, ven. Ven con nosotros a caminar, Madre Sandía. Ven con nosotros a caminar, Madre Sandía, ven. 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 La Madre Sandía, ven. Ven. A sandiar mi amor ahora, a sandiar mi amor, vamos a sandiar mi amor, a sandiar mi amor, vamos a sandiar mi amor. A sandiar mi amor, vamos a sandiar mi amor.